De la roja en alto en la segunda carrera, aquí está la salida afuera Dr. Moon va demostrando velocidad en el centro está corriendo Mar de Leva con Indy Revolution, ahí está Mar de Leva, Indy Revolution avanza adentro afuera Dr. Moon, en el comando va corriendo ahora Dr. Moon por fuera segundo está Mar de Leva, en el tercer puesto avanza Demon Inge con el ejemplar Indy Revolution último Marlon Time, así falta 950 Dr. Moon cuerpo claro, en el segundo está Mar de Leva en el tercer puesto está avanzando Indy Revolution con Indy avanzando Demon Inge y después Marlon Time, 700 metros Dr. Moon dos cuerpos y medio, en el segundo puesto está avanzando Marlon Time, en el tercer puesto afuera Demon Inge adentro de Indy Revolution, vienen a los 525 adelante Dr. Moon Marlon Time, vienen a buscarlo en el tercer puesto Indy Revolution, cuarto Demon X estamos en la recta 350 Dr. Moon Marlon Time afuera, lo vienen a buscar tercero Indy Revolution 250 afuera Marlon Time va dominando, segundo está corriendo Dr. Moon a 150 Marlon Time por delante segundo Dr. Moon, tercero Indy Revolution, 100 metros Marlon Time, dos en la buena, Marlon Time victorioso Dr. Moon segundo, después Indy Revolution, después llega Demon Iggy, llega el último lugar Mar de Leva y lo la a a a a a Gracias.